Todas las autoridades estamos sujetas a la revisión de nuestras decisiones. Hasta los jueces federales, cuando toman decisiones, pueden ser sujetas. En este caso, el tema que se tiene que debatir y se tiene que resolver por los jueces es si el juicio de amparo está abierto para revisar reformas constitucionales. Ese es el debate ahorita. No podemos dar, por supuesto, que no se puede porque ese es el debate. Claro, el demandado dice que no se puede, pero eso siempre dicen los demandados en todos los juicios. Los demandados siempre dicen, yo hice lo correcto y que el juez decida y que me absuelva. Eso es una pretensión normal en todos los juicios. Lo que se tiene que entender es que aquí el poder reformador, integrado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por 17 legislaturas estatales, que coincidieron con ellos, por la Presidencia de la República, tienen que entender que son parte demandada en estos juicios. Ellos no son los jueces. Que ellos estimen que no procede el juicio de amparo, pues es normal de un demandado. No, no. No. No.